al poder desenmascar. Yo escogí dos personajes. Ustedes se extrañarán que escogí un villano. El ministro Manizales y a Ramiro Moreno, el jefe de la policía. El ministro Manizales es ese hombre oportunista que siempre tiene el pie en el estribo del poder para cabalgar sobre él. El presidente muere de un infarto. El vicepresidente está en campaña y deja un vacío de poder. Y todos los vacíos se llenan. Y ese vacío lo llena el ministro Manizales que dice que cuando su amigo el presidente Rigoberto González estaba agonizando le pide que él se encargue. Son días de trifulcas, de revueltas callejeras. Problemas de toda índole. Quería someter a todo su gabinete. Había una ministra honesta. Se opone. Y todo era caos. El ministro impone a sangre y fuego su voluntad. Pero comienzan las manifestaciones, el descontento, y surge el otro personaje, el jefe de la policía, Ramiro Moreno, que a la hora de escoger sus lealtades se va por la persona que constitucionalmente tiene el mandato, el vicepresidente. Pero ¿qué pasa? El vicepresidente está en campaña. Falta muy poco tiempo para las elecciones. Pero lo acusan de la muerte del presidente para invalidar su candidatura. Y Ramiro lo esconde en su propia casa. Y verán en la segunda parte que se presume culpable será objeto de una de las más asquerosas traiciones. Esos son mis dos personajes destacados. Manizales, el ministro de seguridad que aspiraba a ser encargado de la presidencia, y Ramiro Moreno, jefe de la policía. Escoja usted sus personajes inolvidables. Y recuerde el reto. Soy lectora. Y tú.